Hemos venido para que Él nos hable, nos enseñe, nos bendiga, nos corrija, nos enderece. Hemos venido para ser bendecidos grandemente. Recibiremos su palabra diciendo, hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel. Hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel. En donde lava cada cual las manchas de Emanuel. Que se sumergene, que se sumergene. En donde lava cada cual las manchas de Emanuel. El mal hecho se convirtió, lavado en una cruz. Cree vio la fuente sin la voz, creyendo en Jesús. Cree vio la fuente sin la voz. 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 Y el pueblo del Señor se lavará por siempre en mí, el pueblo del Señor. La fuente sin igual de sangre de Padre, Y el pueblo del Señor se lavará por siempre en mí, el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor se lavará por siempre en mí, el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor se lavará por siempre en mí, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor se lavará por siempre en mí. Y el pueblo del Señor se lavará por siempre en mí. El pueblo del Señor se lavará por siempre en mí. Y el pueblo del Señor se lavará por siempre en mí, el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor se lavará por siempre en mí. El pueblo del Señor se lavará por siempre en mí, el pueblo del Señor. Amén. 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 pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros jurados Padre te damos las gracias, te amamos y te bendecimos estamos contentos y estamos agradecidos de que un día más podamos estar aquí en tu casa de oración aunque han venido verdaderas ventisca fuerte en la cordillera que nuevamente mucha gente ha sido sorprendida mucha gente ha quedado atrapada muchas personas han muerto señor y han vagado por los derrumbes que han venido pero señor estamos en un clima bastante inestable estamos llegando a las condiciones que antes no lo teníamos pero en tus últimos años todo está inestable permite que nosotros estemos estables eso es lo que tiene importancia en esta hora que el pueblo de Dios esté creyendo tu palabra que esté anclándose en tu palabra permite que ningún hermano ninguna hermana esté aquí como está el tiempo porque si no ese hermano o esa hermana están corriendo un grave peligro puede venir cualquier tormenta lo puede matarlo cualquier tormenta lo puede llevar cualquier tormenta lo puede arrastrarse al mundo pero te damos gracias que tú nos has dado un ancla y esa ancla es el nuevo nacimiento naciendo en el reino como miramos el viernes señor la mejor ancla que te nos ha dado estar en tu reino naciendo en tu reino y aunque tu siervo pasó por esa tremenda batalla por esa tremenda circunstancia que tú lo castigaste señor le llevaste su esposa le llevaste su niña y aunque él no entendía lo que estaba pasando pero solamente levantuvo el ancla que fue el nacimiento en el reino señor es lo único que nos puede mantener en medio de la prueba en medio de la batalla en mantenerse anclado en tu palabra que tu Espíritu Santo esté en nuestra alma le damos las gracias esta mañana y permite señor que cada uno de los que estamos aquí reunidos y cada uno de los hermanos y de las hermanas que están alrededor del mundo especialmente nuestros hermanos aquí de Chile padre nuestros hermanos de Lanco nuestros hermanos de Corral de Piedra nuestros hermanos de Valdivia nuestros hermanos de Paispote señor nuestros hermanos también del Salvador señor oramos en fe creyendo en fe que tú eres nuestro gran Salvador y si hubiera algún otro hermano más aquí en Chile padre quizás de los que están veraneando señores quizás ellos hoy día pueden decir estamos veraneando no hay derecho a oír la palabra pero permite que coloque un deseo en ellos señor que ellos dondequiera que estén ahí tengan su su celular multimedia padre y puedan estar viendo el mensaje padre y ellos que nunca dejen de lado lo más grande lo más importante que es tu Espíritu Santo te amamos y te bendecimos para que cuando lleguen a este lugar lleguen bastante renovados lleguen bastante restablecidos y vengan a estar unánimes con nosotros te lo pedimos por tu palabra y por tu gracia en el dulce nombre del Señor Jesús Amén Tome el asiento mi hermano esperamos que esta mañana sea de una gran bendición Amén ¿Cuánto van a mandar saludos para San Ramón? Amén 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 Voy a estar reunido ahí con los hermanos el día viernes sábado y domingo no sé que día me va a tocar predicar la congregación y también en la reunión de ministros y esperamos que Dios nos sea bendición Amén y ustedes también Dios bendiga a nuestro hermano Willy que estará aquí el día viernes y el día domingo estará nuestro hermano Vicente Peralta Amén oren por ellos hermanos y oren también por nosotros Amén así que a él le damos la honra le damos la gloria le damos la alabanza porque Dios es un Dios maravilloso Amén ¿Cuántos que estamos aquí esta mañana buscaron o escudinearon la cita que vimos del día domingo? A ver ¿Cuál cita? ¿Dónde estuvo centrado el mensaje el domingo? No me llaman no me digan nada que estuvo centrado en Tabita ni en Cornelio pero un texto que toqué bastante no lo leí pero lo buscaron lo dejo pensando de un rato o solamente vinieron a la reunión y luego se olvidaron un texto bíblico que tomé que lo lleváramos como base lo tomé que lo lo buscáramos lo practicáramos el texto es más bienaventurado ser que ah se acordaron pero ¿quién lo leyó? hay uno hay uno o sea nadie lo buscó donde está y si yo le he estado predicando algo errado este texto me gustaría que mi hermano del data me hicieran una cosita bonita sobre este texto está en hechos 20 ahora en sus bíblicas de que no lo buscaron en la casa una semana solamente un hermano lo de yo lo debe dar vergüenza por no decirle sin vergüenza Pablo tomando la enseñanza que ya estaba Pablo por dejar al pueblo estaba Pablo por tomar la decisión que Dios lo iba a estar retirándonos y va a ser encarcelado lanza la última escritura que está hablando aquí ahora dice Pablo pues leerle un poquito antes ¿tienen todos sus Biblias? Amén dice vamos a leer del 17 del versículo 17 enviando pues enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis como me he comportado entre vosotros todo el tiempo y del primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he reduído de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora y aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que ya me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro que importante leer la Biblia y qué importante si necesito una escritura y no la hago leer que ustedes la busquen por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto provispo para apacentar la iglesia del Señor la cual le ganó con su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que abren cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos de entre nosotros mismos aquellos más críticos aquellos que más escandalizan son los que van a arrastrar gente porque a veces en la iglesia hay gente que por cualquier cosa se escandaliza no saben colocarse en el lugar del otro ya vamos a entrar a la conferencia del Yese Maní vimos el domingo perdón el viernes la conferencia en el en el en la zarza ardiendo y la conferencia del mar rojo vamos a mirar esta tarde esta mañana si Dios nos permite la conferencia en el Yese Maní pero ahora estamos tomando un mensaje que ustedes tienen que haberlo leído ustedes son flojos mi hermano y perdonen que le diga flojo por no decirle mi hermano que bueno no le digo nada no me quiero y de vosotros mismos levantar hombres que hablen cosas perversas para estar así a los discípulos por tanto velad acordándose que por tres años de noche y día no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora hermano os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreificaros y daros herencia con todos los santificados ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido en esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir amén que flojo mi hermano yo creo que cuando uno llega aquí al púlpito y Dios y Dios no ha dado tiempo para leer buscar orar y ve que el pueblo no se preocupa o no le da pena amén para que le voy a preguntar si en la semana oró para que le voy a preguntar la semana si leyó la Biblia porque si no buscaron este texto de enseñanza que vimos el domingo un texto de tanta vida mi hermano un texto que está siempre por nuestro medio que debemos vigilar que no debemos mirar la condición del hermano no debemos mirar la condición del vecino no debemos mirar lo que esté pasando pero si podemos dar sabiendo que ahí hay una necesidad debemos sufrirla y si Dios es un Dios rico y grande en misericordia y Dios no ha dado todo quienes seríamos para no dar lo que Dios no ha dado amén porque la Biblia dice más bienaventurado es dar que recibir entonces vimos bien claro le repetí altas veces esa escritura es más bienaventurado dar que recibir no importa lo que usted le dé a un hermano no importa lo que le dé a una hermana lo que él haga está bien usted es el bienaventurado el que da lo vimos pero ya a una semana me doy cuenta que nadie solamente un hermano levantó la mano que había leído esta escritura eso nos debe dar vergüenza mi hermano amén nos pasa igual que cuando estábamos en la escuela que los muchachos mi hermano llegaban a última hora leyendo y buscando yo trabajaba mi hermano tenía que cocinarme tenía que hacerme las cosas y más encima tenía que leer libros y luego tenía que dar pruebas y ellos llegaban apurados la gente es floja mi hermano la gente es cómoda yo estudié ocho años en la nocturna mi hermano y ocho años mi hermano bien sacrificado tenía que trabajar estudiar lavarme la ropa cocinarme entonces después me fui al campo igual y quiero decirle mi hermano que la gente es floja y ustedes les quiero decir esta mañana son flojos son flojos para con Dios mi hermano porque no están leyendo no están leyendo la palabra no están leyendo la biblia y eso nos da vergüenza esto está saliendo por internet está saliendo todo el mundo quizás en algunos países nos alaban por la manera que tenemos de cantar por la manera que tenemos de adorar y a veces nuestras vidas son flojas para leer amén oh Dios no ayude mi hermano Dios no dé gracia hay dos hermanas que aquí han soñado que yo muero y si yo muriera mañana o ahora mismo que día de pelea en ustedes pensando quien va a quedar adelante quien va a seguir adelante estarían más preocupados de eso pero no estarían preocupados de orar mi hermano no estarían preocupados de buscar de Dios para que Dios le dé la sabiduría le dé la inteligencia pero ya estarían diciendo unos opinando haciendo el partido ve que Pablo ya estaba por salir pero estaba diciéndole tengan cuidado yo sé que me esperan tribulaciones me esperan todo esto pero ya no van a ver más mi rostro que Dios nos ayude mi hermano ¿cuántos dicen amén? debemos mantener una expectativa yo le digo con todo mi corazón si aunque usted haya orado cinco minutos y luego haya leído un texto en la escritura usted se va a sentir bien pero ni eso lo hacemos porque vivimos mentalmente creemos que nosotros dominamos a Dios y nosotros tenemos que sujetarnos a Dios los muchachos viven tan cómodos mi hermano que piensan que haciendo un torpedo o haciendo un no sé cómo se llama en este asunto van a pasar por alto y van a pasar la prueba no estudian se dedican a jugar yo era presidente de curso y le decía a los muchachos venimos a estudiar no a pololear venimos a estudiar no a fumar y me encontraba con el mismo problema que me encuentro ahora irresponsable mi hermano fui dirigente fui dirigente al centro de alumnos mi hermano y éramos irresponsables encontré los dirigentes irresponsables los dirigentes ladrones y luego llegamos a la iglesia y también nos encontramos nosotros que estamos así medio irresponsables medio ladrones no olvidamos que Dios nos creó no olvidamos que tenemos vida no porque yo que tengo vida porque Dios me da vida no olvidamos que Dios nos da el aire y por eso nuestros pulmones pueden respirar amén oh Dios nos ayude usted tiene que vivir contento mi hermano debe vivir agradecido y una persona que vive agradecido mi hermano va a vivir leyendo ve un hermano trajo esta chaqueta mi hermano que le iban a botarla a la basura me queda corta de manga y le agregamos una parte más y yo me la coloco mi hermano yo vivo agradecido con esta prenda de ropa que iba a ser botada a la basura y yo me la coloco nosotros debemos vivir agradecido con lo que tenemos pero a veces no olvidamos que Dios nos rescató vivimos a la iglesia vivimos en un círculo de la iglesia pero no vivimos en un círculo de cristianos repetí y creo que 10 o 20 veces esta escritura más bienaventurado es dar que recibir y nadie la buscó mi hermano yo le repetí una vez convengo pero repetía una, dos, tres y volví a repetirla para que les quedara grabado igual no les quedo grabado mi hermano que flojos mi hermano amen Dios le bendiga mi hermano por eso que sacamos estos folletos los imprimimos gastamos plata en ellos mi hermano y quizás cuánta gente aquí los tiene arrumbados en la casa quizás cuántos aquí ni los lee si no leen la Biblia menos van a leer los folletos menos van a escuchar un CD mi hermano ah menos van a escuchar el mensaje del domingo pasado oh Dios le ha dado multimedia Dios le ha dado un como se llama un celular con multimedia para andar con internet para andar chequeando pero que es lo que andan viendo que es lo que andan escuchando quizás andan viendo festival viendo cualquier cosa del mundo pero menos de Dios mi hermano y Dios nos ha dado todo para oírlo nos ha dado buenos audífonos mi hermano para venir escuchando el mensaje para venir escuchando los cánticos pero la gente está demasiado perezosa y usted excepción usted sabe que es perezoso usted sabe esta mañana que usted va al trabajo y nos va oyendo la palabra Dios sabe que Dios te ha dado un auto y te dio un aparato con lo que la ría te pone para escuchar algunos lo enchufan al oeste de la radio y te ponen y ni eso lo hacen entonces vemos un pueblo demasiado perezoso vemos un pueblo quien ve de avanzar está quedándose amén pero ellos dicen que se van en el rapto a donde cree que te va a ir a ti le entregaron el mensaje de conferencia ahora del viernes a hoy día cuánto lo leyeron no lo voy a contar mejor porque no me hacemos vergüenza amén miren hermanos si nosotros a ese no hacemos estas cosas quiero decirle a ustedes bien claro es porque eso me prueba a mí que ustedes no están orando me prueba a mí que en su casa ustedes no están orando el solo el solo el solo reflejo de ver que no buscaron una escritura que yo cité tantas veces para nuestro medio para nuestra vida para reflejar a Jesucristo no la están buscaron eso me da la noción a mí sin que ustedes me digan nada que ustedes no oran si hiciéramos un balance esta mañana yo sé que muchos aquí pasarían vergüenza yo hoy día le decía señor me despertó 20 para las 6 de la mañana señor cuál es el propósito que tú me has despertado temprano tiene que haber un propósito usted tiene que saber que si en un momento determinado usted despierta y se acostó cansado y despierta sin sueño tiene que ser un propósito yo no veía el propósito bueno me tiré debajo a la cama y me puse a orar y aunque no pasó nada pero yo ya cumplí el propósito amén amén pero ¿qué de aquel mi hermano que a veces Dios lo despierta y no hace nada Dios lo despierta y lo inspira y no lo hace amén ¿cómo quieres tú mi hermano que Dios te oiga? ¿cómo lo quieres tú que Dios te escuche? ¿cómo quieres que Dios te responda? si somos nosotros los que estamos nosotros mismos estamos frenando la bendición de Dios amén yo no me siento bien esta mañana con ustedes pero con el Señor me siento bien amén porque vergüenza me da a mí más que a ustedes yo pensaba que iba a tener vergüenza antes cuando pasaba con los muchachos pero veo que aquí seguimos igual oh Dios nos está ayudando párrafo 201 trabajé más de 30 años en el campo y quiero decirle todos amaban el compañerismo amaban el chiste amaban el reírse y yo me iba a dormir en los espinos en los sauces quizás tú amas el compañerismo amas el reírse amas el salir pero no buscas de Dios o que Dios nos ayude amén amén oh mi hermano no cree usted que ya es tiempo que maduremos amén pero recuerden párrafo 30 página 38 párrafo 201 le voy a leer mejor hermano tienen todo el folleto párrafo 38 o sea página 38 párrafo 201 pero aquí recuerden una conferencia de Yesemani que se llevó a cabo una vez cuando Dios y su hijo tuvieron que reunirse después de todo no había nadie más que podía morir por los pecados del mundo no había nadie digno de morir ningún hombre todo hombre en el mundo había nacido por deseo sexual y eso es lo que causó el trastorno en el principio eso es lo que lo causó nos hizo una criatura híbrida usted y yo somos criaturas híbridas por eso que nos cuesta la única manera que Dios pueda cambiar lo híbrido de nosotros es que haya un nacimiento en el reino si no nuestra vida sigue ahí ya vimos ya vimos el 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 viernes en la conferencia en el párrafo 165 está la conferencia de la zarza ardiendo en el párrafo 174 dijo cuando dijo Dios nazcan de nuevo el quiso decir que nazcan de nuevo el no quiso decir un apetón de mano o la repetición de un credo todos tienen miedo de ese nuevo nacimiento el diablo sustituyó un apetón de manos por eso o algún tipo de asunto psíquico que lo había que lo haría reconocer si yo nací de nuevo pero su vida muestra lo que son la vida que está en ustedes gloria ustedes dicen que nacieron del espíritu del espíritu de dios y niegan una palabra de esa biblia muestra que no han nacido ustedes tratan de colocarla ya a algo más eso muestra que no era el espíritu santo porque nunca negaría su propia palabra ustedes dicen bueno mi iglesia enseña eso allí eso muestra que ustedes no han nacido han nacido de la iglesia pero no de dios esto es dios su palabra amén bueno que no sería mejor mi sombrero el dijo cansado y eso es lo que el quiso decir fue cansado dios dijo nazcan de nuevo eso quiere decir que nazcan de nuevo ahora escuchen o estoy en una multitud mixta y jovencitos pero ustedes escuchen a su doctor escuchen espero que me escuchen y entiendan cualquier nacimiento es un desorden no importa si es en la posilga o es un cuarto del hospital decorado de la rosa cualquier desorden un nacimiento es un desorden y también es el nuevo nacimiento es un desorden lo hará hacer cosas que ustedes no piensan que harían pero de esa muerte y corrupción sale la vida y ninguna semilla puede traer su vida hasta que esté muerta y se pudra y de ese desorden de pudición cuando ya no queda más por podrirse solo la vida es lo que vive cuando un hijo viene a Dios se le da pruebas amén cuánto dicen amén cuánto dicen amén esta mañana a un hijo de Dios se le dan pruebas yo estuve yo estuve que el día recuerdo mientras pasaba por mi prueba cuando había estado día tras día meses tres meses meses tras meses y años cuatro o cinco años en la esquina de las calles predicando el evangelio y tratando de hacer lo que era correcto ante los ojos de Dios y el permitió que mi esposa fuera arrebatada fuera arrebatada de mi mi bebé yacía allí muriendo y yo bajé a donde estaba la bebé y dije señor Dios no permita que muera mi bebé de ocho meses o nueve meses un pequeño bebé me dé hacia arriba y parecía como una sábana una sábana negra descendiendo él aún rehusó irme él ni siquiera me miraba me levanté siendo de veintitrés años allí estaba mi esposa en el depósito de cadáveres él rehusó irme por ello cuando todo lo que yo había hecho yo dije Dios dime que he hecho si he hecho mal castígame a mí no a ellas yo dije que he hecho trabajo todo el día predico todas las noches me paro en la esquina en las calles y todo que he hecho dime que he hecho y él ni siquiera me lo decía amén amén parece que está haciendo calor estoy mojado entonces Satanás se acercó a mi lado él dijo entonces le servirá cuando una sola palabra cambiaría toda la situación una palabra salvará a tu bebé pero él rehúsa hacerlo él no lo hará cuando una sola palabra entonces seguirás adelante y le servirás todo el razonamiento humano eso es correcto porque yo debería yo servirle si él ni siquiera mira hacia abajo a mi bebé cuando eso sería todo lo que se requiere y a pesar de todo lo que había pensado que había hecho por él él ni siquiera me escucha por mi propio bebé esa fue la tentación más difícil todos los racionamientos humanos se habían disipado y que le debería yo servir si él no puede hacer ni siquiera eso por mi y yo acudo día y noche a él y él aún rehúsa decirme que he hecho bueno los razonamientos humanos habían desaparecido pero cuando un hombre ha nacido de nuevo hay algo allá adentro que lo sostiene aunque Dios no le conteste pero habiendo un nacimiento allá adentro hay algo que lo sostiene la batalla arroja es fuerte pero cuáles importante que esta mañana podamos ver que el nuevo nacimiento es lo que lo sostiene el nuevo nacimiento es el ancla pero cuando un hombre ha nacido de nuevo hay algo allá adentro que lo sostiene llegó a ese punto cuando yo pensé de donde la obtuve de donde provino ella quien soy yo de todos modos de donde provino yo ven toda la parte humana se había disipado entonces ese verdadero espíritu genuino de Dios estaba ahí amén cuánto aquí saben que han nacido en el reino entonces por qué son flojos me están probando que no han nacido en el reino un hijo que ha nacido en el reino no se debe a la iglesia no se debe al pastor se debe a Dios mi hermano un hijo que ha nacido en el reino no está mirando al hermano no está mirando a la hermana no está mirando al mundo él está mirando a Dios mi hermano porque su ancra no es la iglesia no es el mundo no solo hermano su ancra es Cristo amén pero hay circunstancia en la vida que nos prueba que no es así amén ve caminé hacia ella y puse mis manos sobre su cabeza ella estaba sufriendo tanto que sus ojitos se le estaban poniendo visco yo dije cariño en un momento te llevaré y te pondré en los brazos de tu mamá allá en el depósito de cadáveres te sepultaré aquí debajo de los pinos y algún día papá te volverá a ver yo miré hacia arriba yo dije Dios aunque me matares en ti esperaré tú la diste tú te la llevaste amén sea en nombre del Señor amén sea en nombre del Señor bendito que va Dios que va a quito amén desnudo venimos y desnudo nos vamos no importa cuánto tengamos aquí nos vamos desnudo no nos llevamos nada la arrogancia que tenemos aquí Dios la termina ahí que este tiene más que este tiene menos este no tiene nada Dios saca toda esa arrogancia amén amén porque todo lo tenemos todo lo dejamos aquí mi hermano así que piensen dice su siervo para entonces el 189 todos mis razonamientos humanos habían desvanecido yo estaba al fin de mi camino pero cuando ustedes lleguen al fin de su camino entonces allí está ese verdadero espíritu de Dios para tomar control en ese momento y animal amén 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 así que ya no va a estar el pastor no va a estar un diácono en ese momento necesitamos a uno solo que necesitamos que Dios esté adentro amén gloria a Dios pues eso su siervo dice deben nacer de nuevo todo tiene que morir toda mi mi mente mi teología mi pensamiento todo tiene que morir amén todo tiene que morir toda su teología todo su pensar todo lo que alguna vez fueron alguna vez esperaron ser su vida y todos los demás mueren amén y entonces el Espíritu Santo entra cuando usted muere todas estas cosas el Espíritu Santo entra amén gloria a Dios amén 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 ¿cuánto dicen amén? amén cuando la hermana cuando me dice que me voy a morir yo estoy más contento que me diga que me voy a morir gloria a Dios porque yo sé que Dios quiere más de mí amén a ver a mí no me aflige amén ve toda su teología todo su pensar todos los que alguna vez fueron o alguna vez esperan ser su vida y todos los demás mueren y entonces el Espíritu Santo entra gloria a Dios gloria a Dios ¿cuánto dicen amén? amén amén eso es cuando ustedes se quitan los sombreros el calzado y se paran ante Dios nada en mis brazos traigo solo a tu solo a tu cruz me aferro amén Dios le bendiga amén vamos a entrar ahora a Yesemani dosciento uno pero aquí recuerden una conferencia del Yesemani que se llevó a cabo una vez cuando Dios y su Hijo tuvieron que reunirse después de todo no había nadie más que podía morir por los pecados del mundo no había nadie digno de morir ningún hombre todo hombre en el mundo había nacido por deseo sexual y eso es lo que causó el trastorno en el principio eso es lo que causó nos hizo una criatura híbrida nosotros nacimos por el sexo el deseo humano es híbrido amén amén algo ha sido por esa razón tiene muerte en ello como hablé anoche pero cuando Dios hizo su primer hombre él nunca les pidió al hombre y a la mujer que se juntaran él lo creó de la tierra él era una planta genuina su pecado es lo que lo trajo a lo híbrido eso es lo que pasa hoy la razón que estamos teniendo tantos pentecostales híbridos ustedes están escuchando al razonamiento y en vez de la palabra regrese pueblo regresa fíjense allí en la multitud es mixta yo no digo esto es entre ustedes ustedes pentecostales sentados aquí y nosotros no venimos aquí para hacer oídos yo vengo aquí para tratar de ayudar yo vengo si yo si yo estoy parado aquí solo para decir que yo yo hablé sobre un cierto tema esta mañana eso me hace una hipócrita yo vengo aquí con la verdad y una verdad que yo quiero que sepan algo que yo creo algo que Dios pone en mi corazón para ayudarle para que podamos ver la hora en que estamos viviendo amén hay una conferencia del yesemaní cuando el único que podía morir llegó a esa hora entonces cuando llega ese gran tiempo llegó allí él tuvo que hacer su decisión final sin duda que el padre dijo todavía está dispuesto para pasar por esto hijo él dijo es posible padre que hay algún otro hombre que tú lo pudieras hallar en alguna otra parte yo amo mi pueblo yo amo a los hermanos que tú me has dado es posible que algún otro hombre pudiera no tú eres el único que lo puede hacer tú eres el único que ha nacido virginalmente tú eres el único que nació sin sexo ningún otro hombre ningún obispo ningún papa ningún cardenal nadie más le puede ayudar él es el único tú eres el único que lo puede hacer entonces la conferencia fue amén amén satanás estaba allí para reclamar a la raza humana él dijo que él tenía el derecho por cuanto ellos habían pecado cualquier hermano que esté aquí esta mañana si está en pecado satán tiene derecho sobre su carne amén y es por eso que muchos a veces no no andamos con una vida alegre ante Dios porque el pecado que todavía queda el diablo lo está acusando y él tiene derecho amén como ustedes que están aquí que han obtenido la cinta de los siete sellos cuando el cordero salió para reclamar su redención lo que él había redimido entonces el tiempo no sería más él está en la obra ahora haciendo la obra de redención que lo que está haciendo él hoy día está redimiéndote a ti y a mí está haciendo la obra de redención tú te das tú te das cuenta que tiene algo y tú tienes ahora a quien pedirle que lo hagas tú tienes algo que te estorba y le dices señor yo quiero sacar esto de mí y tú no vas a descansar hasta que Dios lo saque mira señor yo no puedo pasar a este hermano pero estoy orando y sigue orando y sigue orando y sigue orando pero de repente mi hermano tú miras al hermano y ves que no sientes lo que antes sentías gracias señor porque sé que tú me sacaste de su venido lo que él había redimido desde entonces el tiempo no sería más él está en la obra ahora haciendo la obra de redención pero algún día él sale del santuario para tomar el libro de redención que él ha comprado con su propia sangre entonces el tiempo terminó él aparece entonces para redimir lo que él ha redimido amén aquí estaba él parado en el yesamaní ese gran sufrimiento el pecado de todo hombre de todo hombre estaba sobre él todo lo que alguna vez murió la muerte de eso fue puesto sobre él y él era inocente pero él tuvo que llegar a ser pecado ¿puedes tú el hijo santo de Dios sobrellevar el pecado de adulterio? ¿puedes sobrellevar el pecado el castigo de adulterio? ¿puedes sobrellevar el pecado el castigo de una mentira? ¿puedes sobrellevar el pecado de todas estas cosas? ¿y puedes llevarlas sobre ti mismo aun siendo inocente? ¿y puedes llevarlas sobre ti mismo aun siendo inocente? él era el único la conferencia que se llevó a cabo quien dijo no se haga no se haga mi voluntad sino la tuya oh Dios podemos llegar a una conferencia del Yese Maní esa examinación total yo pregunto esta mañana ¿podrás tú colocarte en el lugar de los hermanos y llevar ese pecado de los hermanos? ¿podrás llevar tú como padre podrás ponerte en el lugar de tus hijos y llevar el pecado de tus hijos? Amén Amén ¿podrás tú pararte y creer que tú el que ha sido levantado en tu familia y que a través de tu oración a través de tu clamor a través de lo que tú estás creyendo puedes limpiar tu familia? ¿podrás tú pararte en esta hora creyendo bajo la expectativa creyendo que lo mismo que Dios hizo contigo Dios lo hará con ellos? Dice su siervo el profeta en el mensaje de tu casa con la misma medida de fe que a ti te sacó sacará tu familia Pero podrás podrás pararte por tu hijo o por tu hija que ha caído en pecado y perdonarla o la va a condenarla podrás sobrellevarla si sabes que tu hija o tu hijo ellos no han nacido en el reino y tú naciste amén amén esa es la condición que Dios nos está dando en este día mi hermano la obra de la redención está aquí mi hermano Dios está trabajando conmigo está trabajando con mi familia Dios está trabajando contigo con tu familia y quizás tú eres el único de tu familia aquí y tú tienes que pararte por tu familia amén y uno va cuando le hablaba al papá o le hablaba a la mamá y y ahí se quedaban y uno sufre pero sabe que Dios tiene que hacer algo Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos eso es lo que Dios está queriendo ahora en este día que el pueblo se mantenga en una expectativa que lo mismo que Dios está haciendo conmigo lo hará con mi esposa lo hará con mi hijo lo hará con mi hija lo hará con mis tíos el pueblo no se va a quedar dormido mi hermano el pueblo se está quedando dormido se está colocando perezosos porque no saben lo que son pero hay algo que Dios ha dejado para ti y para mí amén Dios nos dé gracia Dios nos ayude mi hermano hay algo que Dios ha dejado para mí y para ti amén amén créanlo con todo su corazón Dios Dios nos tiene más gente que trabajar que usted pero si usted te quedas levantará otro amén 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 oh Dios no ayuda a nosotros Dios no dé gracia Dios está en la escena Dios está trabajando cuantos Dios levantará este lugar no lo sé pero yo quiero que Dios me levante a mí yo no puedo responder por usted mi hermano la palabra responderá por usted el hermano Brancan dijo si hay uno que aquí de Jeffersonville se va soy yo dijo y quizás había cuatrocientos ahí en Jeffersonville y los esos cuatrocientos tienen que pararse por Dios no hay ningún hombre que se pueda parar por el lugar de otro hombre porque todos somos nacidos con sexo amén pero hay uno que no nació sobre sexo él tiene un nacimiento virginal hay uno que fue inocente él se hizo pecado por ti y por mí él no fue pecador pero él llevó el pecado él cargó el adulterio amén amén él lo sufrió sufrió la tentación lo mismo que tu cuerpo sufra él lo sufrió amén pero él fue inocente él cargó la mentira sabiendo que tú estás mintiendo se hizo cargo de tu mentira y él derramó esa sangre para que a través de esa sangre tú te limpieras amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia porque lo único que trae vida es la sangre y la sangre de él no es judía ni gentil pues es sangre divina cuando uno se entierra un clavo y a veces anda a pie pelado y se entierra un clavo lo primero que hace es votar apretar para que salga sangre porque al salir sangre se limpia amén no importa lo que pase en cualquier lugar te pica un bicho al tiro romper ahí y sacar para afuera mi hermano para que salga el veneno la sangre lo limpia pues te pega un golpe en la cabeza de que el machucón no sabes todo el día ni la hora en que un coágulo de sangre puede empezar a girar por tu cuerpo y llega la cuchara pum oh dios nos ayude imagina nosotros que hemos tenido tanto golpe en la cabeza un día un hermano jugando con él me levantó en el aire me dejó caer de cabeza así hermano yo vi a la estrella suya así suya de los monitos mimados eso lo vi yo estuvo un mes desgarrado aquí mi hermano quizás cuantos machucones cuáculos tengo pero estamos aquí vivos todavía vivo por la gracia de Dios amén oh dios nos ayude entonces como nos vamos a tener nosotros misericordia amén misericordia para el otro hermano para la otra hermanita oh dios nos de gracia que podamos colocarnos en el lugar del otro amén puedes tú puedes tú el párrafo 211 el hijo santo de Dios sobrellevar el pecado de adulterio que es lo que más hay hoy día en nuestra familia adulterio que es lo que hay más en nuestros hijos adulterio que es lo que hay más en nuestra familia mentira pero podrá un creyente redimido estar mintiendo la única manera que él esté mintiendo es que no ha sido redimido dice puedes sobrellevar el castigo de adulterio puedes sobrellevar el pecado el castigo de una mentira puedes tú sobrellevar mi hermano que alguien te esté contando algo y tú sabes que te está mintiendo puedes tú sobrellevar y pararte y saber que ese hermano y esa hermana te está mintiendo descaradamente ¿podrás seguir amándola como la seguía amando antes? ¿podrás tú colocarte en el lugar de Jesús? pero lo primero que sale esta no la saludo más sale sale el carnal el híbrido oh Dios no ayude Dios no dé gracia y es lo que sale primero en nosotros el híbrido puedes tú el hijo santo de Dios sobrellevar el pecado de adulterio puedes sobrellevar el pecado de adulterio puedes sobrellevar el pecado el castigo de una mentira puedes sobrellevar el pecado de todas estas cosas y puedes llevarla sobre ti mismo aun siendo inocente tú no habiendo cometido nada ni naciste bajo pecado pero puedes llevarla y él la llevó y él sufrió el mitoperio él sufrió el castigo él sufrió las espinas por ti y por mí y a veces nosotros no ponemos colocarnos en el lugar del otro humano cuando la Biblia dice misericordia y no juicio amén amén por eso que el profeta predicó la palabra y llevó la palabra a ese pueblo pues ya después quería que Dios bajara y los consumiera pero no se dio cuenta el profeta que ese pueblo se había arrepentido los animales se habían arrepentido el rey todos los puso en oración y ayuno pero el profeta quería que no él no estaba mirando lo que Dios estaba viendo él estaba viendo que ese pueblo venía a juicio pero se arrepintió amén y luego que se arrepintió Dios los perdonó y luego al profeta le hizo creer crecer una calabaza y le pegó en la cabeza para que diera cuenta que no es lo que hacemos nosotros es lo que hace Dios mi hermano oh Dios soberano tú dices ¿por qué Dios no castiga a este? déjalo Dios hará la obra amén ¿puedes tú el Hijo Santo de Dios sobrellevar el pecado de adulterio? ¿puedes sobrellevar el pecado el castigo de adulterio? ¿puedes sobrellevar el pecado el castigo de una mentira? ¿qué es lo que más vemos hoy día? mentira en nuestra familia mentira pero podemos callarnos y no enojarnos ahí está el problema ¿podrá un esposo saber cuando la esposa le está mintiendo y callar y rogar para que Dios saque esa mentira de ella? amén ¿podrá una esposa pararse en el lugar y saber que el esposo le está mintiéndole y decirle y ella clamar desear que Dios lo cambie lo primero que hace lo quiere dejar botado el tiro o él lo quiere dejar botar el tiro ¿podrá un esposo perdonar a su esposa que cae en adulterio? Adán lo hizo lo podrás hacer tú se pone hueso duro aquí mi hermano es terco ¿podrá una esposa sobrellevar a su esposo? y le dice de repente quizá mi hermano Damián le puede decir a mi hermana Verónica no es tanto no se han casado venía en el micro a Santiago a trabajar me sentí tentado con una niña y examinemos aquí mi hermano ah y pasó este fenómeno y este fenómeno y después yo no sabía cómo dominar la cosa me perdonarás tú ahí está el problema por supuesto dice el profeta en los mensajes un hijo de Dios no lo va a hacerlo por si un hijo fuera tentado o una hija fuera tentada tomaremos el lugar que está tomando Dios estamos en una condición terrible en este día el pecado el pecado está suelto la inmundicia está suelta tú miras la televisión todas las mujeres están desnudas amén ¿cuántos lo creen así? todo todo es desnudismo todo es atracción si no ves la televisión te vas al centro o te vas a donde quiera y vas a ver las mujeres desnudas los hombres andan con pantalones de pitillo mi hermano pitillo no sé cómo se llama y apretados hermanos mostrando todo su cuerpo es el mismo diablo la atracción se necesita en este día nacer en el reino ¿cuántos dicen amén? se necesita nacer en el reino ¿cuántos lo creen con todo su corazón? nacer en el reino para que Dios haga una obra genuina una obra verdadera ¿estarías tú dispuesto a perdonar a tu esposa si tu esposa en un momento dado te confiesa algo? ¿te pondrías tú en el mismo lugar que Jesús se puso por mi pecado? ¿en el mismo lugar que se puso él por mi mentira? porque yo fui mentirosazo mi hermano mi abuela no me soportó mi hermano a los 11 años ya me mandó a cambiar o quiero que me entiendan ustedes no estoy hablándoles cosas por hablarles cada uno de nosotros se conoce yo lamento sentí pena a veces llorado porque no pude pedirle perdón a mi abuela antes que muriera porque ese año que ya me vine de 11 años ella murió mi hermano pero ya ella no me soportaba ya yo era rebelde pero sin causa mi hermano ya no me pegaban hermano con lazos tensados me pegaba con mimbre verde yo decía siga pegando era rebelde sin causa ojalá Dios nos ayude así que no me vengan así que no hemos sido rebeldes pero también les puedo decirle que hay un Dios que lo cambia amén porque cuando uno conoce la vida de papá conoce la vida de mamá uno es totalmente rebelde amén pero hay un Dios que lo cambia hay un Dios que le saca a todas le hace ver que no era así oh Dios mío misericordia oh quiero que me entiendan ustedes Dios es un Dios real y verdadero lo que estamos hablando aquí esta mañana es pararnos del lado de Dios y no solamente pararnos que ese Dios está aquí adentro si ese Dios sobrenatural no está ahí adentro ¿de qué serviría esta mañana que yo lo estoy leyendo una hora más a ustedes? ¿de qué sería mañana el miércoles lo juntamos le sigo predicando el viernes le sigo predicando el domingo le sigo predicando y seguimos predicando pero si ustedes no hay algo tiene que haber algo genuino tienen que tomar en cuenta que él fue inocente y él no tenía que haber sufrido él no tenía que haber sido azotado él no tenía que haber sido burlado pero él sufrió todo eso por ti y por mí por eso que la Biblia dice nuestro hermano es allá profetizando ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado los brazos lo que se va? ¿subirá? ¿subirá cuál renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos amén ciertamente llevó él nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros lo detuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él odise y por su llaga amén y por su llaga fuimos nosotros curados amén cuánto lo creen cuánto le dan gloria a Dios amén mire lo que dice la Biblia todos nosotros nos descarriamos como oveja cada cual se apartó por su camino más que va cargó en él el pecado de todos nosotros amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia angustiado angustiado él y afligido no abrió su boca amén como cordero fue llevado al matadero dice no sé si hermano Brankham o alguien dice que al matadero cuando llegan la oveja adelante va una cabra la cabra salta y le llega el vascazo a la oveja la cabra la que habla la cabra de arisca la cabra nunca se sujeta la cabra le gusta subir montañas amén oh Dios nos ayude pero la oveja es mansa es humilde nunca patea la oveja nunca se enoja y aunque la oveja sabe que van a matarla va amén y él vino como oveja amén y tú y yo Dios tiene que darnos la naturaleza de oveja amén angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores emudeció y no abrió su boca profetiza que él te begó y él y estando en la cruz si a otro salvaste porque no te salva a ti mismo bájate de esa cruz y él angustiado angustiado él afligido no abrió su boca no salieron palabras de condenación no salieron palabras de garabatos hay mucha gente cuando los ponen aprietos se les salen garabatos que me decía un hermano me llega a dar pena de oír a un hermano que se cree muy cristiano y un día lo vi enojado diciendo garabatos y aquí tenemos otro hermano también que cuando se enoja y como son los demás afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero que harías tú esta mañana los que estamos aquí presentes si llega el gobierno nos cierra la iglesia y quizás a mí y los hermanos que están predicando los diáconos nos llevan a la cárcel que harías tú mi hermano cuando William Branham nos dijo en esta edad que todas estas iglesias irán a ser ¿qué? bodega página 18 está hablando de conducta y orden que el tabernáculo Branham será una bodega cuando venga la apertura del concilio y el concilio está encima tú crees que no está encima está encima y qué harás tú mi hermano cuando tú has trabajado tú quizás has puesto dinero para que se construya todo esto ¿qué harás tú cuando el gobierno se lo quite? podríamos decir afligido no abrió su boca o quizás en ese momento tú vas a abrir tu boca y sabiendo que ese momento que viene es el momento más sublime pero ¿cuántos pasaremos la prueba? angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores mudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se despuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca ¿cuánto engaño ha habido en nuestra boca? con todo eso Jehová quiso levantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la fricción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos ¿qué es lo que es iniquidad? es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace ¿qué es lo que impío? aquel que sabe que tiene que pagar y no paga es aquel que pide prestado para la vela y después no paga aquel que pide prestado en enites ese es un impío o sea ese es un iniquo porque todas las casas comerciales hoy día no lo aprietan a usted va y pide venga señor con su carnet está listo ha sido aprobado 10 millones de pesos o 9 millones 999 mil oye usted va con el carnet y la prueba a pagar a tanto tanto y luego va a la otra tienda tanto ha sido aprobado su esto y vamos echando la bolsita el impío dice pide prestado y no paga entonces yo creo que esta mañana cuánto aquí están pidiendo prestado en las casas comerciales en los bancos y nos están pagando sabiendo que no deben hacerlo está viendo iniquidad es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace oh dios no ayude y quizás esta mañana hay varios aquí que hemos estado en esa trampa estamos calladitos estamos esperando una indulgencia oh dios no ayude y algunos más descarados han puesto sus casas como vale total si no puedo pagar hasta la casa y no mira la familia amén mira solamente su bolsillo verdadero iniquos verdadero impío amén 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 porque si una persona hace un trato con el gobierno por un préstamo quizás por 30 40 millones de pesos él sabe que le están dando 20 o 30 años tiene que estar pagando y sabe que no debe meterse en más en más crédito debe poner ese letrerito ahí en los pies de su cama y decir dejo 40 millones de pesos y llevo pagado 200 me quedan 39 millones 800 mil que pagar si se olvida voy a colocar un papelito en el baño porque nuestra cabeza mi hermano es loca nuestra cabeza es demente entramos en el juego del diablo el diablo no dice venga señor aquí le debemos aprobar un préstamo un preavance por un millón de pesos un préavance por 400 y ya la dueña en casa tenga un préavance por 600 por 200 y las cautivan páguenos de 20 después esa esposa tiene que andar llorando porque sabe que esos 200 mil pesos le subieron 2 millones de pesos quizás en un año o dos años quien fue el que te hizo caer tu vanidad el deseo siempre de ser alguien más que el otro que no sabes colocar tus pies en la tierra y decir señor si tú no me das más no hago más pero un profeta nos dio la clave él no hacía campaña si no tenía la plata él no viajaba si no no tenía la plata pero el otro está pidiendo préstamos para viajar por mi hermano préstamos para ir a Haití o préstamos para ir a Colombia o préstamos para ir a Estados Unidos y pagándolo insensato está lleno las casas comerciales si tu hermano viaje a Cancún viaje a a Polpaico voy a decir no ya me acordaron los nombres sale la cantidad de nombres amén pague tanto oh no se dan ni cuenta como la persona se oh Dios no ayuda a nosotros pero él dice que y llevará las iniquidades de ellos Dios sabe que este pueblo está haciendo cosas que no debiera de hacer amén amén cuando hoy día hasta este momento diríamos estar libre libre de deuda libre de problemas y a veces hemos llegado algunos hermanos pero llenos de problemas el culpable no fue Dios fui yo porque yo necesito el Espíritu Santo amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia el diablo lo ilumina para que se mete en deuda amén por eso mi padre me decía mejor es que ganes 20 pesos y no te comas 20 pesos y mi padre trabajaba su trabajo municipal después llegaba y salía a vender leche salía a vender cloro y salía a vender el azul y esto es para blanquear la ropa azul y lo otro para sacar la mugre y una vez mandé al hermano Juan Carlos porque fuera a sacar leche y ahí salió a recibirlo él trabajaba en 2, 3, 4 trabajos usted nunca lo pidió sin plata y sin deuda porque para él el trabajo no era deshonroso todo lo que pusiera a trabajar lo impurre pero a veces nosotros somos insensatos pensamos que los mandan a limpiar un baño se nos van a los bichos se nos van a quedar pegados ayer ayer fui a cierta parte a jugar y tenían la mano sucio y el urinario sucio con las mismas manos se los lavé y yo le dije al hermano puede entrar el cosito para lavarlo ahora se lo dejé limpio la gente prefiere vivir sucia ediando pero no igual que los muchachos jóvenes viven encerrados nunca abren su ventana ni su ropa la ponen en orden y cuando andan andan ediando y usted sabe que ese muchacho vive encerrado usted sabe que ese muchacho nunca está lavando ni la fasada de la casa de su pieza porque esta es de onda y agarra ese olor oh Dios nos ayuda oh Dios nos dé gracia amén pero somos buenos para pedir préstamos pero malos para pagar Dios le ayude mi hermano y llevará las iniquidades de ellos hasta el día de hoy Dios tiene que estar llevando nuestras iniquidades hasta el día de hoy Dios está soportando mis iniquidades oh que Dios nos ayude oh que Dios nos dé gracia cuando diera tomaros tu lapicito una cosa tan sencilla mi hermano un lápiz gano 500 o gano 700 y ahí sumarlo ya llenme tanto ofrende tanto bum me queda tanto entonces ¿cuánto puedo ocupar para un préstamo? 100 mil pesos y algunos gastan más oh que Dios nos ayude aquí tenía mi hermano José Tobal ¿no es cierto hermano José Tobal? usted cayó en una estampa ahí estaba pagando 570 mensuales y estaba ganando 700 miren estaban quedando 130 y dígame usted 10 marías 700 si dígame a los 700 si ofrenda a los eso es el insensato arregló con su yerno y salieron del problema y ahora quedó pagando 200 pero ahora no puedo meterme en otros créditos ahí están pensando es el loco oh Dios nos ayude vos decís que a veces los creyentes en vez de ser más habilosos somos más tontos oh queremos ser habilosos pero somos tontos imagínense ya con 200 de deuda mi hermano oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios trabaje con usted conmigo amén oh Dios nos dé gracia pero Dios está llevando nuestras iniquidades todavía ah Dios nos está ya mira aquí aquí vemos una iniquidad mi hermano amén y pudiendo hacerlo mejor no lo estamos haciendo mejor y cuantos quizás que están camufladitos amén amén Dios nos dé gracia amén Dios nos ayude amén gloria a Dios verá el fruto de la fricción de su alma ve y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo como a muchos y llevará las iniquidades de ellos amén por tanto yo le daré la parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte amén y fue contado con los pecadores habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los trangres amén amén sí Señor amén Dios nos ayude amén amén la Biblia dice el que no trabaja no come y la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un infierno amén quizás no sea un gran mensaje pero que ojalá lo haga morir mi madre es que ojalá el matrimonio lo lleve a morir lo lleve a anclarse en la palabra y lleguen a tomar conciencia no podemos hacer esto no podemos hacer esto no podemos hacer esto estamos pagando esto que Dios al hombre le dé conciencia y si debemos ya tengo un trato y si no pago dice el profeta si no pago este mes ya soy deudor pero si pago al día y el rapto viene me voy oh Dios no ayude amén amén mi hermano imagínense tiene que ganar arriba de 500 700 para mantenerse en la casa y meterse en nuestra deuda ya es locura amén amén es el insensato es el torpe amén amén es tener la cabeza loca en otras palabras esta persona está comiendo pura hierba loca que come hierba loca está hasta alumnado no sabe para donde va la micro ni para donde está el norte ni para donde está el sur amén oh que Dios nos ayude amén está bien que tú te hayas metido en un crédito por un auto y tienes que pagar 120 180 está bien no tengo problema pues tienes para pagarlo y la esposa está fingiendo oye quiero esto quiero esto y ella y él por no contradecirla va y se lo saca y te está metiendo el tremendo lío porque a veces la esposa mi hermano son 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 amén amén Dios Dios nos ayude y a eso los varones son más afeminados que hombres amén 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 porque no saben pararse y no amén amén mejor que te saques los pantalones y se los pase tu esposa aprendan a pararse amén amén y en su orden y en su estadística y sean ordenados amén Dios los ayude no va a hablar más porque si no van a estar enojados conmigo amén y no van a mirar a Dios amén oh Dios nos ayude amén Dios nos dé gracia pero hasta este día Dios está llevando nuestras iniquidades amén gracias re bendito Dios y iniquidad es aquel que sabe ser lo bueno y no lo hace porque a veces tiene una esposa que le está pidiendo tiene una esposa que cree esto tiene una esposa que cree esto y el afeminado le consiente ah dice yo no soy afeminado dice la Biblia ningún afeminado entrará en el reino ¿no lo entiendes? y ahí dice tu comportamiento es de un afeminado porque no quiere tener pleito con tu esposa en cuanto a deuda mi hermano hay que tenerlo amén 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 hay que pararse Dios nos lo ha mandado a meternos en problemas Dios nos ayude Dios nos desgracias aunque tu esposa te diga que soy machista que soy no importa pero tengo que pagar esto primero párate como hombre y no te pares como un afeminado amén amén padre te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza padre porque tu quieres hacernos libres y a veces nosotros nos esclavizamos por nuestra vanidad señor nos esclavizamos por nuestro orgullo señor te ruego padre que tu saques el orgullo que tu saques la vanidad de nosotros saques la vanidad de ser más grande que el otro permite que seamos tal cual somos señor y que vivamos una vida feliz señor una vida libre sin perjuicio sin ataduras y a veces nos encontramos más acorralados que libres señor pero sácanos de ahí padre y si esta mañana alguno algún hermano o alguna hermana están siendo acorralados sácanos de ahí padre no permita que siga más cayendo levántalo padre hazlo señor cambiar de actitud da una vida nueva padre una vida que solamente tu la puedes dar la señora dale un nacimiento un nacimiento real y genuino dale tu espéito santo para que tu puedas gobernar su vida pueda gobernar su hogar padre pueda gobernar su dinero pueda gobernar todo lo que tu le has dado te doy gracias padre porque tu todavía estas trabajando conmigo te doy gracias señor porque tu todavía estas parándote por mis mentiras por mis iniquidades por mis cosas vanas señor sacala sacala sácalas padre te doy gracias padre y si no fuera por ti estaría muerto señor pero aquí estamos dándote gracias esta mañana estamos adorándote bendiciendo tu nombre padre señor te doy gracias porque mi hermano José estaba mal padre y tu permitiste que saliera de todo este lío padre pero ahora que el no descanse señor hasta que pagues esa deuda padre eres tu el Dios grande el Dios real y verdadero el Dios padre para que seas tu obrando padre te amamos y te bendecimos te damos las gracias gracias padre dele las gracias mi hermano que nuestra vida señor tengamos una buena conferencia contigo nos podamos examinar a fondo padre porque nuestro enemigo nos quiere tener encarcelados nuestro enemigo nos quiere arrebatarnos nosotros nos quiere libertarnos señor gracias 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 señor gracias te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre te damos la gloria te damos la gloria te damos la gloria oh gracias gracias alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre aleluya gracias señor te entrego este pueblo en tus manos señor nuestra vida está en tus manos alabado sea tu nombre haznos mejorar mejor de lo que somos padre te damos gracias te damos gracias porque no hay nada bueno en nosotros sino que todo lo bueno está en ti señor gracias señor gracias te damos te adoramos te bendecimos cada hermano y cada hermana que ha venido esta mañana quizás cosas que hemos hablado el domingo pasado con este domingo que se ha estado colocándola en línea padre se ha estado colocándola en orden padre para que nuestras vidas no se olviden de lo que realmente tu estás haciendo con nosotros tu eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo tú fuiste el que bajó a esta tierra el inocente el que venía sin sexo y nuestra vida híbrida nos causa un problema porque sabiendo que en este cuerpo estamos un híbrido y nuestra alma estamos con Dios nos encontramos una gran batalla le damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la gracia gracias gracias adórele mi hermano todas tus manos todas en ti bendecido sea tu nombre alabado sea tu nombre gracias oh aleluya gracias 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 oh aleluya dele gracia mi hermano dele la honra la gloria la alabanza amén amén gracias gracias aleluya oh gloria 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 Gracias Padre, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Cantamos mi hermano en talabaza, está tocando Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Gracias Amén 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 ¡Mi fuerza eres tú! ¡Luz del bravo y viva! ¡Jesús! ¡En mi soledad! ¡Me alojar más tú! ¡No me dejas nunca, Jesús! ¡Mi fuerza eres tú! ¡Sustentas mi vida, Jesús! ¡Luz del bravo y viva! ¡En mi soledad me acompañas tú! ¡No me dejas nunca, Jesús! ¡Luz del bravo y viva! 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Estamos contentos. Estamos agradecidos. Estamos alegres, mi hermano. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Eres tú quien puede hacer algo en mí. Tú comenzaste una obra cuando yo no te busqué de tal manera que dependo de ti. Pero el deseo mío ahora es que tú me puedas cambiar. Es reconocer esa falencia. Así que Dios le bendiga, hermano. Dios le guarda a cada uno. Y que podamos decir, siempre digo, valió la pena haber ido. Sacude mis taras, señor humanas. Amén. Dios no puede obrar en usted ni en mí a menos que primero reconozcamos de las cosas que carecemos. Si el engaño del diablo es, hermano. ¿Es usted cristiano? Sí. Es fácil decirlo. Pero que difícil es probarlo. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, sí lo soy, pero los frutos son los que dicen, si el cheque tiene fondo, no tiene. Así que no me voy a alargar, hermano. Dios le bendiga. Dios tengamos buen regreso. Y demás está decirle, hermano, que oremos para que el domingo Dios pueda bajar una vez más y nos pueda hablar. ¿Verdad que sí? Depende del hambre que usted traiga. Entonces, el gran chef preparará el gran menú. Ay, nos hará bien. Amén. Gloria a Dios por ello. Nuestro padre, buscamos tu rostro. De verdad te damos gracia. Si confesamos algo, señor, hemos sido zarandeados este día. Pero, señor, delante de ti, ¿cómo podemos engañarte? Señor, sacan mi negligencia. Ayúdame a ser bueno para orar. Porque en la oración, señor, tu palabra dice que la oración cambia las cosas. Y si cambia las cosas, yo quiero que esa oración me cambie a mí. Que saque mis taras que están sobrando. Que saque el mundo que hay en mí todavía. Señor, saca mi religión. Para que el verdadero Espíritu Santo coja el control de nuestras vidas. Así que esta mañana estamos agradecidos, señor, por corregirnos, por hablarnos, por exhortarnos. Por saber, padre, que nuestra salvación va tan lejos que nuestra mente a veces no es capaz de medirla, lo verdad. Pero a ti te gusta que nos separemos del mundo. De la oscuridad que nos rodea. De la incredulidad con la cual estamos viviendo. Porque tú tienes un pueblo especial. Un real sacerdote escogido ante la fundación del mundo. Señor, permite, como decía tu palabra, qué gran milagro es que no estemos en el mundo. Qué gran milagro es que nosotros y nuestro corazón deseemos escapar de esas cosas. Qué gran milagro es que hasta este día yo pueda estar aquí en tu casa dando gracias por ello. Qué gran milagro es saber que aún los que no están aquí, por medio de mi fe, yo puedo pedir misericordia por ello. Señor, por medio de fe, yo puedo pedir misericordia a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos. Para ti no hay limitaciones, señor. Tú puedes hacer todo porque tu palabra dice, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Si yo puedo creerlo. Oh, señor. Gracias te damos. Bendice a cada hermano y hermana que al retirarnos de este lugar una vez más nos vayamos contentos. Vayamos cuidando tu palabra. Vayamos, señor, examinándonos. Y el domingo, señor, si es tu voluntad que entremos por estas puertas, permite que vengamos mejor que hoy día. Seamos mejores en mayor consagración. Hayamos leído tu palabra. Hayamos orado más. En una reflexión profunda de cada uno de nosotros. Señor, estamos conscientes que la salvación no es colectiva. Así que no dependo de otro que quiera orar. Dependo de mí, señor. Permite colocar hambre y sed de tu justicia, como dijo el salmista. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Que así sea esta mañana. Así que, señor, gracias. Oramos por el ministro también que ha de salir. Que tú lo guardes. Que tú lo cuides, señor. Y nosotros los que quedamos acá, él siempre nos ha enseñado que necesitamos el pastor, Espíritu Santo. Él no fallará, señor. Señor, nosotros fallamos. Nosotros fallamos, pero él no falla. Él sabe lo que nos hace falta. Y desde manos, señor, te rogamos que nos ayude. Señor, ahora al regresar a casa, guíanos, regrésanos. Líbranos de todo accidente. Haznos cautos en la conducción a aquellos que andamos en vehículos. Haznos, señor, que, como dijo el hermano Galdón, apelemos el ojo. Cuidado, cuidado, y podamos regresar con bien a casa. Señor, dicho esto, nos entregamos en tus manos y descansamos en ti. Y ahora, al salir, rogamos su bendición en el glorioso nombre, maravilloso nombre. Oh, que amamos de verdad en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Gracias, Señor. Cantamos un corito. Lo dejo libre. Lo dejo libre, así que vean ustedes que cantamos. Adiós bien. Adiós bien. Adiós bien. Adiós bien. Adiós bien. Yo entro al lugar. Adiós bien. Te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios, pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Yo entro a ayudar al Santo, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al Dios. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Se pueden sentar, mi hermano, y van saliendo del hogar. Que Dios les bendiga, mi hermano. Los hermanos siguen tocando. Amén. Bendiciones. 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 Amén. Amén. Amén.